¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y este es el capítulo 3 de nuestra serie con Spartor, que es Mundo Cielo. Si quieren, luego, luego otra serie así con Spartor, que se llame Survival Sparmon, ya luego veremos. Pero la cosa es que en esta serie, chicos, vamos ya... ¡Bora! Vamos a hacer ya la parte Spartor de... ¡Bora! ¿Cómo me haces mi casita? ¿Qué dijiste que me la harías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo dejar de dar vuelta a mi cabeza. No, no sea de tonterías, tonto. Oye, por cierto, ya crecieron los arbolitos y ya creció la comida, entonces saquemos esto otra vez. Saquemos, 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 saquemos. Oye, pero no te vayas... Después de hacer esto, no te vayas a olvidar que tenemos que hacer la casa hoy día, ¿eh? Es lo que estaba diciendo, tonto. Pon, pon, pon todo, pon, pon todo, pon, pon todo, pon, pon todo, pon, pon, todo. Como que me llevé el insulto. Ay, qué insulto. Como si tonto fuese insulto. Aquí, Cristalito, me saliste, ¿no? Cristalito. ¡Ay! hay que agrandar el cofre porque luego luego no dame el trigo así que es esto qué cosa que es que no sé como una especie sí 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 lo saqué de un árbol en el primer capítulo no sé qué está poco pero bueno toma pancito y empecemos antes antes que nada tenemos que ir a investigar que hay en esa zona porque pero no tengo espada así cierto tengo te hicimos a irón la vez pasada y toma hace tus utensilios yo me hago esto me hago esto y así y ahí está momento me falta a mí hasta lo más primordial espera espera apúrate a hacer tus cosas rápido para hacer lo demás que tanto de mi espada pero te di a iron ah no me lo gasté en esto ahí hace una espada te di más a iron tengo seis nomás a tomar hace una espada apuérate pero este es más poderoso no es poderosa es la espada de los tontos como tú adiós espada pero ya tengo esta espada se va a romper corre 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 vamos por aquí vamos cuidado te vayas a caer como que hay un perro en esa zona que está ahí guau guau ladrando no increíble que sí ay por cierto esta esta bandera tenemos que llevarla ya recuerda que todas las banderas tenemos que llevarla bebé yo lo llevo yo lo llevo pero luego 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 pero luego primero hay que investigar porque si no vamos a estar yéndonos y viniendo ok voy a escuchar a mira esto es para ti te regalo a ver si es que tengo tienes una pala que me prestes no me hice palita por favor y toma gracias acá se escucha monstruos acá abajo no sí 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 mira y la cantidad de monstruos que se escucha uy 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 mira hay un cofre doble ahí espérate espérate no podemos lanzar acá sí mira 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 lo que hay mira lo que hay un pequeño árbol hay un uy cuidado tranquila tranquila pégale pégale no me pegues a mí no me pegues a mí espérate 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 le ponemos esto aquí listo uy lo que tengo tengo oro botellas qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó que ahora date la vuelta mora ah uy uy te dejé vendido a ti perdón ya te ayudo ya te ayudo ya te ayudo uy son muchos tranquila parto tranquila parto yo te ayudo yo te ayudo yo los mato yo los mato ayúdame hay azúcar para que nos va a servir azúcar mira te voy a darla pero mira 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 por eso te digo que no la agarras y todo tomen para aquí ahora sí estas cosas que esto también había que ya luego te mostraré más lo que hay todo es el amor amor a mira qué es eso si hay es poner si todo ese asunto pero tenemos que llevarnos las cosas que hay acá arriba primero por eso yo te cubre acá estaba la entrada sí pero no encontramos así que toma esto voy 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 a hacer un ascensor eh con esta aquí queremos un ascensor uy hay más de esto hay más de esto mira hay hay muchas cosas pero no sé para qué es cada cosa de que toma dame 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 yo soy tu mochila andante mira toma esto para ti a ver ahí para que te pongas positivo oye pero tenemos que limpiar esto no para hacer la casa hay más todavía y más pero hay más cosas es parte de mí mira no te estás en lo que tiene mucha sandía mme tenemos en el rato también son un chiquito y positivo no voy a dedicar a ser al recristo la gorda y todas esas cosas y tenemos que llegar a ver pero no somos así despacio tenemos que ir tenemos que destruir esos spawners no sabes verdad y pero es que yo tengo falta de escudo no no sí 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 por eso yo necesito llegar ahí abajo permiso permiso y cuidado de lo hacía hay que hacer una escalera improvisada por los árboles con los árboles a ver intento intenta hacer la escalera porque no para para acá para acá porque si no te van a disparar los los esqueletos haz la escalera a ver si es que es improvisada a ver haz la otra no te arriesgues tú tanto que tú no tienes armadura no pero nos siguen todos aquí mira yo lo distraigo yo lo distraigo mira si no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ok necesitas distraerlos muévelo 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 lo distrajiste no me están viendo a la verdad escóndete escóndete no me han distraído nadie muévelo aquí aquí no me ven tan ciegos a ver espérate listo listo rompí uno rompí uno faltan hay un montón de esqueletos eh sí pero ahora tenemos que romper el otro que está creo que por aquí dónde está el otro casi me caigo dónde está el otro dónde está el otro no no lo alcanzo a ver aquí 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 pero como bajamos mira espera 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 tengo agua pero de que creo que no 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 es parto me caí esparto me caí esparto me caí no puedo subir no puedo subir no puedo subir oye sería bueno es parte el que estés conmigo en vez de estar por otros lados para que me ayuden sabes tengo mucho tengo mucho miedo esparto dime cómo ven las cosas yo estaba muy feo hay esqueletos aquí aquí hay esqueletos aquí sí 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 no te arriesgues ahorita te hago una salida sí hola arriba tuyo arriba tuyo ok voy 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 ya estamos ya estamos necesitamos destrozar esto espartor sabes esto es rápido mira escúchame escúchame ven 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 tengo un plan tengo un plan que plan tiene yo pongo agua y que se alejen el agua los va a alejar pero no te sabes ajá y tú aprovecha y tú aprovechas saltar y destruyes y subes tu bloque ajá 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 ok mira 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 ya se alejaron ya tengo un problema que pusiste el agua el agua ahí no puedo sabes el agua no me deja picar bien no puedes poner el agua allí ahorita te hago una salida improvisada de nuevo a ver déjame salir de acá aquí aquí ¿dónde estás? arreglo tuyo te pasaste ok escúchame espartor no puedes poner el agua allí porque si no no puedo picarlo tenemos que ser bastante más rápido a ver vale a ver déjame un momento déjame calcular voy a aplicar no 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 calcular nada escúchame vas a tirarte vas a dar tu vida y yo voy a romperlo ok y vas a correr hacia allá para que todos te sigan vale 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 vamos a hacer eso vas a hacer el salvavidas pero corre 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 listo listo lo hicimos lo hicimos ps4 escondete 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 ya me escondí ahí está ves que era mas facil eso no na na no 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 quede no quede no quede cartamoneas mucho no quede es que me puse nervioso lo siento ok a ver mira el partor aquí estas todo tonto ja rompimos eso y falta zeñ get formata Entonces sería cuestión ya de bajar y matarlo porque estamos perdiendo mucho tiempo Pero déjame comer pancito, espera Ok, come pancito rápido Ok, tú encárgate de los esqueletos y yo me encargo de los zombies Me están disparando Va, dale, 3, 2, 1, dale No, hay un zombie chiquito Mátalo, 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 mátalo Ahí está, uno muerto Ya falta poquitos, ya falta poquitos Ya está, solo este, solo este Por fin Tenemos el premio mayor, que no sé qué es el premio mayor Porque, bueno, oye, ese sí está bueno ¿Viste un camarón? ¿Eso era un camarón? Lo que tienes es un camarón No, ven, toma esto, ven, ven, ven Es una rosa del Wither, grana de cacao Tenemos pita de hierro Una cubeta con pez globo Esto, esto, para hacer esto Ey, tenemos esa Tenemos esa lana, esa lana nos va a servir Ese es un frisson Ay, sí, hay un caparazón en Nautilus No es un camarón, es un caparazón de algo Es un caparazón, es un camarón Sí, mira, y te doy eso para ti Ahí está Camarón, camarón Y eso para ti Y eso para ti Y así, luego ya repartimos bienes Pero, pues, tú me llevas Tú eres como mi mochila ahorita Oye, lo que deberíamos hacer, Spartan Es talar todo esto Porque nos va a dar los brotes, ¿sabes? Sí, 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 de una vez hay que talar Y dime, ¿qué tal la experiencia luchando aquí? La verdad es que no serviste mucho de ayuda Solamente para rescatarme Porque para enfrentarte a los monstruos Literalmente mil años Tenías miedo a todo Es que no tenía nada No tenía nada Y bueno, eran nada más distraerlos Y yo lo mataba así como ya viste Yo tenía todo Es que no veas que ni siquiera me miraba Es que estaban viendo la más hermosa Oílo, oílo, oílo Escúchame, mira Dime Rope, tala eso Ya tala eso Y aquí va a salir ya lo otro Y aquí ya podríamos decir La casa que tanto dijiste, ¿verdad? Sí, 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 sí Hay que traer las camas Y hacerlas juntos, ¿sabes? Tal, 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 eso todo Que ya te ayudo Te ayudo también Ahí está Los bloques estos de manera Pásenlos Cuando termines Para tenerlos ahí yo Ahí está Tala ese Y ahí está Toma, toma Pásenlo, pásenlo Ahí está, perfecto Espérate que tengo Tengo todo desordenado esto Mira, ahí cayó uno Atrapemos uno Luego debe caer Antes de que se borren Vamos a ver Hay que caer Con cuatro o cinco Nosotros ya estamos bien A ver Exacto ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Uno nada más Uno, uno ¿Cómo que tienes uno? Sí Mentira Tengo un tronco Nada más Bueno, otro con El retoño de Roma Uno, acá Acá, acá, acá Acá hay uno Acá, acá está el tuyo Ahí hay dos Sí, ahí ¿Dónde? Ah, ¿dónde dos? No, no, no Ok, yo tengo dos Eh, faltan dos más Faltan dos más A ver, dos más Dos más, dos más Dos más y nos vamos Eh, cayó una manzana Increíble Dos más dos es cuatro Y cuatro más cuatro es ocho Las manzanas rojas Aquí cayó uno Ahí cayeron cuatro Ya está Falta uno más por si acaso Escúchame Ya cayó una manzana roja Y con la manzana roja Aquí cayó otra Con el oro Este, hacer manzanas más Eh, doradas Yo creo que ya con eso Tenemos suficiente Sí, mira Ya tenemos suficiente Sí, sí, sí Si quieres Vamos ¿La hacemos aquí? ¿O arriba? Sí, no, arriba, ¿no? Arriba, con una mejor vista Sí, y esto que sea La parte interior De nuestra casa ¿No crees? Este lo usaremos Como bóveda ¿Qué dices? Ajá, aquí para guardar Nuestros cofres y así Pero no, no, estoy A más, por favor Pero, ¿sabes cuál ¿Cuál va a ser el problema De esto, Espartor? ¿Cuál? Que, bueno, no sé Te iba a decir algo Que iba a ser el problema Pero me olvidé Que, ah, ya me acordé El problema de esto El problema de esto, Espartor Es que Si Este Este mundito Esta isla Si esta isla Ya fue bastante Uy, se escucha algo de fondo Bastante fuerte Si esta isla Si esta isla Ya fue bastante Difícil Imagínate Imagínate Lo que van a ser Las otras islas Va a ser bastante Difícil Bueno, chicos Luego de estar talando Todo esto Con Espartor Para que quede todo bien Vamos a empezar A hacer la casa Que Espartor Digo que me iba A hacer Exactamente Sí Entonces Ya, mira Te voy a ir indicando Para que me ayudes También, va Ok, ¿Cómo la quieres hacer? Dime Dime ¿Qué madera Tienes ahorita mismo? De todo De todo De todo Y la oscurita Va, mira Vamos a hacer Vamos a hacer Primero una casa simple Que sería la de madera Que en cada esquina Va a ser El árbol Sin refinar ¿Ya? Si me entiendes, ¿no? No, no te entiendo ¿Podrías hacerlo tú, por favor? A ver Pésame la madera que tienes ¿Qué madera quieres, pues? A la normal Pero sin refinar La del tronco Ahí está Ahí está Ahí está Ya, mira Ahora hay que buscar La mejor Cinetría Que haya en ese cuerpo Bueno, pero hazlo rápido Hazlo rápido, Esparto Ya, ya voy Ya voy Ya voy Espérate, espérate Tengo que calcular Pero estás ahí en el medio No vas a hacer la casa en el medio Hazla ahí en el Que acá Apare todo ¿Puedo quitarlo esto? Sí, quítalo Ah, ya Así se me hace más fácil Ya Sí, para qué Entonces uno acá Dos, dos Dos Dos, dos Acá, uno Y encima queda muy chica Vamos aquí Apúrate Pero, pero Esparto Rápido Este va a ser la puerta Ya, no me presiones Aquí, tres Listo Aquí van a ser Aquí van a ser Ya La puerta Ajá Aquí va a ser la puerta Entonces Para largo Ok Y aquí esto Lo vas a hacer así Mira Exacto, exacto Oye, pero hay un problema Que si te das Mira cuánta madera tienes ahí La demás La demás está allí sin talar Tienes que ir a talar luego, luego para eso Porque si no, no te va a alcanzar Pero una altura, espera Déjame calcular Sobrado Queda un poco Espera Ahí Ahí está Esto lo podemos decir Esto aquí Y nos quedamos sin madera Por eso te digo No hay madera Toma Quedó uno Ahorita vengo Pero escúchame No lo pongas Pero no lo vayas O sea No lo pongas de cuatro Ponle de cinco Mira así Uno, dos, tres, cuatro Y uno más ahí arriba Para que Para que no se vea tan chiquito Y no nos topemos con la cabeza Pero tenemos que ir por Pero es que ya Es cinco Mira Tenemos que ir por esta manera A talar Así que vamos a talar Y volvemos Vamos, vamos, vamos Bueno, ya tenemos talado esto Bueno, lo de allá Entonces ya venimos aquí A hacer ya Terminar la casa De Spartor Que no sé cómo la quiere hacer Mira Primero vamos a hacer esto ya Vamos a levantar muros Porque es muy necesario Luego hacemos las ventanas, ¿no? Porque las ventanas No hay Todavía no hay arena No, no Después hacemos Con el paso de tiempo Vamos a estar mejorando la casa Uy, se me acabó la madera Ok ¿Tienes la pala? ¿Tienes la pala para hacer el suelo? Eh, sí, toma Pésame, pésame El problema va a ser Que no te No te No te va a alcanzar la madera Hoy día Vas a tener que terminarla Otro día Porque quisiste Hacerla de esta madera Sí Pero ¿por qué me echa la culpa? Porque quisiste hacerla De esta madera Cuando teníamos Bastante madera de roble Que todavía está al lado también Y también madera Naranja ¿Por qué quieres hacerla De donde no hay nada? La naranja La naranja Eh, pues la naranja Puede combinar para el techo Toma Ahí Dame Toma, toma ¿Pero para qué queremos Hacer techo Si ni siquiera terminamos? Ay, Dios Este niño es un tono Confía, confía Pero no, confía ¿De qué? ¿Por qué quieres hacer techo Si nos falta todavía La parte de arriba? Mira Ah, cierto, ¿no? No hemos terminado Porque no tenemos madera Tonto Llénalo con el rojo Y después luego cambiamos Ok Voy a hacer esto Ahí Ponemos este aquí Una locurita Y esto Exacto Y Luego Lo hago de hacer Con bloques negros Ahí está Va a ser ¿Bloques negros? Va a ser una casa multicolor Exacto O sea No limites No, exacto nada Cállate Cállate Qué buena idea tuve Ah, qué buena idea tuve No, no idea nada tú A ver Dijiste que el techo Lo haga De esto De color De naranja Sí, sí, sí Tírame unos ¿Qué te tiro qué? Un bloques de madera Naranja Por favor Tengo blancos ¿Te sirven? Me sirve Ok Mientras yo hago aquí esto Termino de hacer el techo Y va a ser la casa más horrible Que me has hecho en la vida Espartón Pero Pero La intención es la que cuenta La intención es la que intenta No Ahora sí pásame Pásame El naranja Porque ya se me acabaron Ay, sí Pero se te acaba todo Hasta La decencia en la vida Ya está Ok Mira, mira Creo que con esto hay ¿Qué? A ver, espérate Mira, ahí No, tú sigas haciendo lo tuyo Y ponle a torchas Porque si no le pones a torchas Van a salir Pero no tengo antorchas ¿Cómo? Bueno Tengo Tomo foquitos Que estos los encontré En otro lado No me acuerdo Donde los encontremos Los tengo Ah, es mientras Tento la puerta ¿No, Espartón? Voy, voy, voy Las dos puertas Y ya terminé aquí el techito Listo Perfecto Igual me volví Espérate Voy por la mesa de corteo Porque Ah Pero si acá hay madera Tiene madera para hacer la mesa Sí Sí, sí, sí ¿Qué haces ahí por allá Por una mesa? Ahí está A pasar mi madera Yo tengo uno Nomás Pero para qué quieres O sea Este ¿Qué quieres hacer? La puerta Sino que no tengo madera Ah, pues toma Ahí está Toma esto de madera Y aquí te falta madera Ando al piso Sí, sí Dame un momento Dame un momento Todo está calculado Como lo había imaginado Ya lo puse yo Ya lo puse yo Mira, mira, mira Esto también lo vamos a cambiar Es el polo de color anaranjado Ahí está Listo Clarín Para que combine Pero falta poner Acá arriba Eso Tápalo Listo Ahora falta ventanas Para nuestra horrible casa Para empezar No está tan mal Al menos Es amplio Pero ahora Si te das cuenta Cómo hacemos Para llegar acá Ven, mira, mira A ver, ven Aquí también tendríamos Que ponerle algo Tipo, mira Así, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Porque mira la bajada Ah ¿Quieres taparlo? No Así 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 No taparlo Sino hacer acá Una ampliación De nuestra casa Y eso Como un jardín Ajá Y aquí es donde nosotros ¡No! Si me la dio Y casi me caigo Uy, 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 uy Mira, y esto es así Ahí Por burlarte en mi casa Ya ves En tu casa Me voy a burlar siempre Escúchame Y esto es así Espérate una vez No sé No lo sabe Aquí, aquí, aquí Esto aquí, ahí, ahí Y tápalo No, pero no lo hagas El chiquito, pues Es que es un jardín Esto no es un jardín ¿Quién dijo Que era un jardín? No Es para donde nosotros Vamos a bajar Porque ahí van a Ahí van a ser Nuestros cofres Oye, pero la puerta Dame, dame la Dame, dame Bloques anaranjados Por favor Que te den Dame, bloques anaranjados Voy, voy, voy Toma Hay que hacer Hay que hacer Pero Toma El parque El parque El parque El parque Listo Terminé Ya tenemos Nuestra parte De atrás Sí Y esa Uy, eso está muy bueno Mira, y aquí bajamos Y aquí vamos a Nosotros poner Nuestros cofres Pero hay que arreglar Esto, ¿no? Esto ya lo arreglamos Luego Vale De abajito Para poner ahí Nuestros cofres Ajá Y ya tendríamos Nuestro lugar De cofres Soy un genio La verdad ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma tu puerta Ah, pues sí Está muy bueno Ahí está Y aquí deberíamos Deberíamos luego Ya traer el cofre Y traer nuestros Ordos y todo Y ponerlo acá, ¿no? Porque eso va a ser Nuestra casa Pero pues eso Ya lo trasladamos ¿Qué? Ajá Pero mira Sí, sí No, te digo Pero hay que hacer Primero lo de Lo de abajo Para ordenar Ahí los cofres Ajá Pero pues ya luego Traemos eso Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado El video de hoy, chicos Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos Así que apoyen Apoyen la serie, chicos Nos vemos Adiós